Como Junta de Vigilancia, yo quizás no espero una solución, porque hoy las políticas públicas que existen no nos ayudan mucho, todo lo contrario, partiendo desde el código de agua, que es una herramienta que al final nos deja en un total vacío, pero es igual que una cajita de herramientas, uno va sacando lo que nos puede servir nomás, así es el código de agua. Entonces yo tengo mucha fe en lo que viene en el proceso constituyente que se está armando porque ahí tengo puesta la luz de esperanza. Mientras eso no se logre cambiar, es como súper difícil decirte qué es lo que quiero lograr o qué es lo que espero de aquí en adelante, ya que el directorio también lo conforma personas del agro, por lo tanto también hay un monopolio. Todo lo que pasa dentro de las juntas de vigilancia no son procesos democráticos. Una reunión muy provechosa, donde hoy día hemos escuchado las inquietudes de los vecinos, de los agricultores y la verdad que estamos en una situación demasiado complicada, ya esta sequía se extiende por más de 14 años aquí en la zona. Sin duda hoy día se está viendo con mucha preocupación la falta de lluvia y respecto a la pregunta creo que sacamos varias conclusiones y también nos llevamos a algunas tareas, inquietudes de nuestros regantes para poder mejorar la conducción del agua donde nosotros nos compete y claramente a través de la Ceremia de Agricultura, representando al Ceremia y Rodrigo Órdenes, estamos haciendo varias gestiones solicitadas a nivel central en el Ministerio de Agricultura para poder entregarle algunas soluciones de emergencia a nuestros agricultores para que puedan regar y que puedan sacar sus cultivos adelante. Montepatria se está secando, estamos con una situación crítica en términos hídricos, tenemos comités de agua potable en el río Guatulame que no tienen nada de agua, se han ido secando las napas, estamos generando una situación con camiones al jive, esperamos que ahora que llovió en Santiago empiece la autoridad a mirar el norte, porque tenemos una situación crítica que tenemos que empezar a abordar, todavía no se declara estado de emergencia agrícola, todavía no se declara estado de catástrofe, estamos en una situación crítica y crítica y esta reunión da cuenta de ello, da cuenta de que los agricultores se han dado cuenta que ya no van a tener para regar, van a perder su producción, se ha dado cuenta de que hay situaciones que hay que empezar a regular de mejor manera y nosotros lo dijimos en esta reunión, estamos disponibles, dispuestos para abordar de manera conjunta, pero también para velar que la legalidad se cumpla, no queremos que esta sequía permita que solo los que tienen plata comiencen a hacerle trampa al resto, haciendo pozos profundos que no están de manera legal autorizados para poder salvar su producción, lo primero para nosotros como municipalidad es el agua para el consumo humano y vamos a estar velando desde el municipio para que la legalidad se cumpla. Gracias. 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 Gracias.